Hola amigos del canal Random, junto a los miembros del canal hemos elegido estas 4 películas y tenemos una clara ganadora. Así que, hoy hablaremos de... Piraña 2 o Piraña 3D de... Por cierto, si no viste el error desde la primera película, pausa el vídeo y pincha aquí. ¡Dentro vídeo! Ha pasado un año del acontecido en el lago Victoria. La mayoría de la gente se ha ido de allí y la zona se ha puesto en cuarentena. Vemos imágenes de lo que pasó en la primera película, pero... ¿Quién demonios las grabó? Allí no vimos ninguna cámara de televisión. ¡Reciclado de metraje! ¡Cutres! Por cierto, ¿al final acabaron con las pirañas o no? En fin, estamos en Cross Lake, donde un par de gañanes buscará una vaca en el lago. Tras bajar como un saco de patatas, entran al agua y por algún motivo que desconocemos, Clayton cambia el gancho de mano. Además, su compañero está a la izquierda cuando antes vimos que estaba a la derecha. ¡Teletransporte! Los dos destripaterrones estos encuentran la vaca, la cual no sabemos cómo ha llegado hasta allí. Clayton enciende un mechero, pero con las flatulencias de la vaca el animal explota a lo Michael Bay. Y a pesar de quedar destrozada, a los gañanes mágicamente no les ha pasado nada. Pero les atacan las pirañas y Clayton se carga una de ellas antes de morir. Estamos en Big Wet Park. Un parque acuático que dirige un calvo pervertido donde las mozas van muy destapadas y que incluso tiene una piscina para adultos. La hijastra está horrorizada, ya que el 49% del parque es suyo y su padrastro vende hasta condones para que la gente ponga la banderilla en la piscina. Pero al calvo le da igual todo, hasta equivocarse con el brazo entre plano y plano. Durante la fiesta de preinauguración del parque hasta los policías quebrantan la ley, bebiendo, estando de servicio y fumándose porrinos. Allí Maddie se reencuentra con sus amigas y su pagafantas particular. Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Aparece un extra de la nada! ¡Realismo! Ashley y Travis iban a... despertar a los vecinos, ¿eh? Y la chava la esposa al maromo, pero accidentalmente le da al freno de mano y la furgoneta cae al lago. La chica no encuentra la llave de las esposas y sale de la furgoneta mientras Travis muere por las pirañas. Por cierto, ¿cómo es posible que la furgoneta esté en mitad del lago? Falta un día para la apertura oficial del parque y los trabajadores se esfuerzan en limpiar piscinas y jardines. Y este de aquí parece que estaba... limpiando las cañerías, ¿eh? En fin, nadie sabe dónde están Ashley y Travis, pero sí saben cómo poner publicidad descarada. Encuentra en la furgoneta de Travis, la cual está más hundida al cambio de plano y la policía no encuentra ni rastro de los dos desaparecidos. ¿Será que las pirañas se comen también la ropa? Aunque más tarde veremos a Ashley en el fondo del lago y... ¿por qué no se la comieron? Shelby está triste por la desaparición de Ashley, a pesar de que le robara 11 novios y los pendientes que le regaló su abuela antes de morir. Aún así, dice que es su mejor amiga. Yo a eso no lo llamaría amistad, lo llamaría ser una de estripaterrones. A pesar de no saber lo que significa la amistad, tampoco sabe que se estaba quitando el auricular con la mano izquierda y no con la derecha. Una piraña intenta morderla y le acompaña la... ¡CADENA DE ERRORES! Shelby tiene los auriculares en su mano derecha. Pero mágicamente el cable está ahora sobre una de sus piernas y luego vemos que lo vuelve a tener en la mano. Las pirañas comienzan a romper los tablones del puente y a Shelby se le cae el teléfono del susto. Pero vemos que vuelve a tener el teléfono en su mano, debía ser un teléfono boomerang. Shelby tiene el pelo y la ropa mojada antes de caer al agua. Seguro que rodaron esta toma varias veces porque la chica y su ropa estaban secas. Shelby se despatarra al separarse de las plataformas de madera. Y vemos que ha aparecido un enganche de metal que antes no estaba. Las pirañas siguen destrozando los tablones y las chicas caen de nuevo. Pero si estaban en este camino de aquí, ¿cómo es posible que ahora estén en otro sitio? ¡Menuda elipsis! Antes de que las dos mozas caigan al agua vemos que las plataformas están unidas por cables a los enganches de metal. Pero esos cables no estaban cuando Shelby estaba despatarrada. Es que no me lo creo tío, ¿cómo es posible que lo hayáis hecho tan mal? Cuando pensaban que estaban a salvo sale una piraña volando que ataca a Maddy y la chica convierte al pez en sushi. Parece que el señor Goodman se ha hecho youtuber, así que el policía, Maddy y el Pagafantas se van al lago Victoria para hablar con él. ¿A nadie se le ha ocurrido avisar de que hay pirañas en el lago? ¿Se van sin más? Doc realiza un experimento frente a ellos. Coloca el condensador de fluzo, eh, perdón, un panel de acero en el acuario donde está la piraña. Y al otro lado una rana, así que el pez intenta atravesarlo. ¿Y dónde están las marcas? ¿Desde cuándo se regenera el acero? En fin, la piraña atraviesa el panel y el Pagafantas salva a la rana. Goodman se quita las gafas, aunque en ningún momento las tenía puestas. Y como buen youtuber que es, ha sacado... ¡un libro! Pimpinelo, yo también quiero sacar un libro. Ah, cierto, que no sé escribir. Bueno, pues como todos, joder. Tras explicarles que las pirañas podrían sentirse atraídas por el agua clorada y acceder a piscinas por las tuberías, los chavales se van y dejan a Emmet Brown con su youtuber de AliExpress, que se llama YouWatch. ¡Pero mirad los dislikes! Y solo 31 comentarios en un vídeo de 11 millones de visitas, ¡está usando bots! De repente vuelven a estar en Cross Lake, aunque para llegar al lago Victoria tardaron varias horas, y Maddie tiene una idea. Revisar las tuberías de desagüe para comprobar si se han metido ahí las pirañas. ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Tras un rato en el agua, sin que la veamos salir a la superficie para tomar aire, encuentra la tubería y a una piraña que quiere ser su amiga. Por suerte, Kyle le ayuda a salir del agua, demostrando que son más rápidos que cientos de pirañas. Selby está muy triste porque su... ¡amiga! Ella sigue desaparecida, así que para animarse decide perder la virginidad con Josh. Y cuando están... enterrando a la batata, ¿eh? Sale una piraña que estaba dentro de la chica y le muerde el piríndolo a Josh. El cómo ha conseguido sobrevivir una piraña dentro de la moza es culpa del guionista. ¡A mí no me digáis nada! ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡El calvo de la película es malvado y tiene sobornado a Kyle porque está sacando el agua del parque acuático de un lago! En fin, que Maddie tiene pesadillas al Uelm Street que sirve como relleno, básicamente. Han invitado al auténtico David Hasselhoff para la inauguración, el cual ve cómo sus gafas están encima de la publicidad, pero al cambio de plano, no. Llega el día de la inauguración del parque acuático, en el que además de contar con David Hasselhoff, vemos a dos viejos conocidos. El primero es el ayudante del sheriff, que se creía que estaba en Brindear. Y el segundo es el camarada que trabajaba con Derrick que vimos caer en la primera película. ¿Pero cómo puede estar vivo? ¿Por qué no se lo comieron las pirañas? ¿Y dónde se metió el resto de la película? ¿Se recorrió el lago nadando hasta llegar a tierra firme en lugar de subir al barco? ¡No tiene sentido! Parece que están aquí para que el policía supere el miedo al agua. ¡Sí, claro! Te vas el día de la apertura de un parque acuático que está a varias horas para enfrentarte a tus traumas. ¿De verdad se puede forzar más el guión? David Hasselhoff demuestra que está encasillado y se hace fotos con las mozas. ¿Pero por qué demonios hay gente mirando a la cámara si se están haciendo un selfie? ¡Ey, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Seguro que había alguien haciéndoles una foto! ¿Y a esta chica de aquí también le estaban haciendo una foto? ¡Veste por ahí, Zeneke! Maddie encuentra una perforadora. Resulta que el plan del calvo malvado es extraer agua de un lago subterráneo. ¡Y vaya, qué casualidad! Es ahí donde están las pirañas. ¿Me vas a decir en serio que con esa simple perforadora has llegado hasta un lago donde se encuentran unas pirañas que se suponía que se extinguieron hace 2 millones de años? En fin, que el calvo no se cree lo de las pirañas y pasa de Maddie. Las pirañas suben por las tuberías y llegan hasta las piscinas, comenzando el buffet libre de carne bronceada y silicona que YouTube no nos deja enseñar. El ayudante del sheriff se pone las piernas de titanio que... ¡Ojo! Lleva en una escopeta incorporada y comienza a eliminar pirañas como si esto fuera Planet Terror. ¡Chúpates a Robert Rodríguez! ¿También le da igual cargarse a gente inocente? David Hasselhoff no hace nada. ¿Pero salva a un niño? Pues porque sí. Porque es su cultura y hay que respetarla. Maddie le pide al Pagafantas que vacíe las piscinas y el chaval le confiesa que está enamorado de ella, pero la chica pensaba que él era gay. Pues vaya corte, ¿eh? El calvo malvado intenta huir con la recaudación, pero un cable le hará perder la cabeza, aunque vemos que aparece sangre antes de cortarle, la cual no estaba hace un momento. El Pagafantas comienza a vaciar las piscinas y esto provoca que se succionen las pirañas, pero claro, también succiona a Maddie a la cual se le había ocurrido el plan. ¡Muy lista no eres, eh! El Pagafantas se transforma en un Aquaman de Aliexpress y elimina a la piraña que iba a matar a Maddie, la cual... ¿cuántos minutos lleva debajo del agua? Como el Pagafantas no sabe nadar ni bucear, se mete en la piscina con un bloque de hormigón y rescata a la chica. Mientras tanto, el profanador de tuberías prepara una mezcla explosiva que provoca que las pirañas salten por los aires. A pesar de todo el desastre, nadie se ha molestado en llamar a una triste ambulancia, así que Hasselhoff se lo toma con tranquilidad. Maddie recibe una llamada por teléfono que... suponemos será sumergible. Goodman les dice que las pirañas están evolucionando y que saben caminar, así que casualmente ven a una salir del agua, y el pelirrojo la graba en vertical, aunque vemos que el vídeo está en horizontal. Total, que a la piraña no le gusta que la graben y le arranca la cabeza. Fin. ¿Pero cómo que fin? ¿Que se te olvida que David Hasselhoff se convierte en el Fish Hunter? Ahora sí. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis.